Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción ¡Vale boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy Lo primero de todo, mirad que regalo, me hizo el otro día un suscriptor O sea, todo esto, todas estas cajas me las dio No sé cuántas hay, pero vamos, hostia, ¿quieres que las cuente? Son demasiadas ¿Cuántas? 41, 42 42 por 8 300 y pico cajas ¡Hola! Se le fue de las manos Se le fue de las manos, tal cual Se le ha ido de las manos ¿Qué María, qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, la verdad, ¿y tú? Muy bien, me metí en mi cuenta main, ¿vale? Estoy leyendo... No, me... Sí, sí, no manches, güey Vamos a hacer la intro Tardo nada, tardo nada Chicos, hoy sorpresa, resulta que Para mi... Mi vídeo del inventario le tuve que pedir las armas a Mari Y resulta que hace poco fue el día de la madre Mari no es madre, pero sé que le va a hacer ilusión Que le haga un regalito Ella no tiene ni idea De hecho, el título del vídeo Ella cree que es Si me flamea no sé qué Bueno, el título del vídeo es un vídeo raro Vale, vamos a mandarle esto Le voy a mandar el flip knife Y le voy a mandar los guantes Hostia, se quejará, ¿eh? Hacemos la oferta de intercambio Le vamos a hacer oferta Vamos a ver cómo se lo toma Sé que le encantan Vale, ya está hecho ¡Nichu! ¿Puedes mirar las ofertas de intercambio? ¿Las ofertas de intercambio? ¡Ay! ¿Qué coño? ¡Ay! ¿Qué me has mandado? Eh... Nada Bueno, María, a ver Como para el día de la madre no te compré nada Porque no era mamá Aunque tú te sentía mamá Luego me informé Y resulta que el día de la madre A las embarazadas también les cuenta Como día de la madre Si la embarazada se siente mamá Y yo le dije a Mari Mari, ¿te sientes mamá? Y mi hijo, sí Así que hoy no solo te he devuelto Los guantes que más te gustaban del juego Que te he dado Dos cuchillos que creo que te encantaban Así que feliz día de la mamá Porque tampoco he podido salir a comprarte Un ramo de rosas Bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo en un principio Iba a tener un título bastante distinto Y es que siempre que juego una partida con Mari Acabo flameándola Pero desde el amor En plan, joder, eso la has hecho mal Esto no sé qué Y al final acabamos siempre enfadados Hoy le he dicho Mari, ¿juegas conmigo en dos contratos? Y me ha dicho Con una sola condición Y me ha dicho ¿Cuál? Y me ha dicho Que no me flamees Así que hoy Vais a tener En pantalla Lo que sería el mejor compañero de equipo Motivador Y sobre todo La hostia Porque te acaba de dar Si haces cálculos rápido Te he dado 3.000 euros en skins Ahora mismo Si luego todo esto Te lo tengo que devolver Eso es verdad Para el 2021 Para el enseñador de mi inventario Me lo tendrás que dar Mira, en un par de semanas Te lo devuelvo todo Bueno, a ver María Estás en Supreme Si subes a Global Ya es el máximo regalo De tu vida No, déjate de rollos Tengo que pedirte El favor de que me elijas Los mapas Coble Train Nuke Inferno Bueno Bueno Fuera coñas Que me he metido hoy A mi cuenta Y un suscriptor Me ha regalado 320 cajas Que cuesta cada caja 6 céntimos Que si tú empiezas a sumar Son muchos céntimos Son 18 euros en cajas Pero es una locura ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Te lo digo Lo digo, lo digo Hay que decirlo Hostia Ha sido un buen raro Aquí está Se llama Héctor María Héctor Pues gracias Héctor Y le voy a afirmar tío Muchas gracias Por las cajas hermano Me habrán bajado ya Claro Ahí está Me han bajado a Supreme Me han bajado a Supreme Y diréis ¿Por qué? Pues nada Una partida que no ha existido En vuestras vidas Ni en la mía Ha sido horripilante Callinero Ok ¿Dónde? Callinero Está reventado María Está reventado Vamos a quitarlo Que infierno Tren Yo sé que me apaño Chavales Para este vídeo Voy a abrir además Todas las veces Que pueda Cajas del suscriptor Que me ha dado ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Que la había ido Héctor Héctor Sí Héctor A ver Me acaban de bajar a Supreme Porque hemos palmado ¿Cuántas partidas llevamos? Dos Sí Muy bien Vamos de puta madre Pero tú piensa Que la última partida Que subiste a Global No la pudiste grabar Porque la subiste con Ney Y te la grabó él Hostia Está de puta madre esa idea Ahora te puedes grabar La partida subiendo Claro Cada vez que suba a Global Juego contigo para bajar Hostia Ya está Te lo has solucionado Chavales ¿Cuántas veces queréis verme subir a Global? Vamos a algo amarillo Todos sabemos que No eres Global Eso es verdad Estás carrileado ¿Por quién? ¿Por ti? Pues por Por la gente con la que puede Pero si La partida que subí a Global Quedé 16-3 Contra Gol Global La compenetración contigo en equipo Yo siempre lo he dicho Es horrible O sea No somos buenos Somos una pareja normal En la vida real Pero en partida Somos como la peor pareja del mundo Héctor Héctor Tú me has dado todas estas cajas Con una intención ¿No? Que sea feliz Pues de momento ¿Cómo decírtelo? Hostia Es tu main ¿Qué dices? Pero si mi main es Inferno Ah O sea Tu mapa main es inferno Aquí tienes que utilizar mucho la mente Los piqueos Nunca pelearte Dos contra uno ¿Vale? Nunca Tú siempre busca la posibilidad De matar a uno Mira Mi aim hoy De verdad O sea Es de locos Yo no entiendo Cómo no hemos ganado la partida La gente tiene un aim Del averno O sea Yo no tengo ese aim Ni lo voy a tener nunca Te acabo de demostrar Lo que es aim Ha sido un piqueo rápido Un headshot rápido No le doy mi tiempo A reír Me ha de servir el rosa La meca industria Toma 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 Ahora que María ¿Preparada? Pues venga Para celebrar lo que somos CT o terror CT ¿No? CT Vale Pues para celebrar Una primera cajita Para un cuchillo Una magnesio Venga Vamos al lío Yo le voy a dar la vuelta Por cierto chavales Este cuchillo Es el que está de sorteo En skin club Para todos los depositantes Siempre digo Que hay un talón Y casi nunca lo veis Este es Aprovechar a jugarlo ¿Puedes decir Calaos? Si ves a alguien Pues sí Oigo uno por aquí Medio Medio María Entra Vale Uno muerto bomba Tenemos bomba Vale La ha pillado la bomba Se ha ido entre trenes Al fondo Vale buenísima María Hola ¿Te encuentras bien? Eh sí Bueno estas son las dos únicas kills Que me voy a hacer en toda la partida No confía 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 en ti María Siempre Siempre en ti Acabas de jugar muy bien Muy muy bien De verdad Hostia Como la acabo de preparar No he visto ni la pasta que tenía Claro como en Valorant se puede vender Counter En Valorant En Valorant tu compras Te equivocas Y vendes Es la hostia Pues sí ¿Cuántas veces hemos comprado un arma sin querer? Cuidado pajaritos Eh sí Me tiran flash aquí Pajaritos Pajaritos Tocado ¿Qué has tocado para ti? 22 nada más Uno se ha metido por ahí Sí Y el otro Creo que por el otro El otro está muerto Ah vale Está ahí Voy a cubrir solo esto Si se cuela y me mata Mala suerte Y no puedo recargar Pero llevo una deagle ¿Tienes tu mira en rosa? Sí ¿Te gusta? Es que últimamente Me llevo un escozor de cojo Ay Julián Escozor de cojo ¿Quieres esto? Sí Eh dame algo Adiós Dame la Dame No no Dame eso Gracias Maris Qué detalle eso Ay no ha abierto caja Bueno se puede hacer rápido Inventario Abrimos caja Y cerramos Uy Me ha caído esa vaina ¿Qué te parece una SG553? Pelígros hermano Eh uno medio Uno medio Hostia que me rusean Bah Buenísimo Toma Pídate eso Te lo he lanzado Bonita Si no la has cogido Claro que no Es la mía Pero si vas hiper flaseada Tío Qué abuela Ha sido buenísimo Buenísimo De verdad Ha sido a cogerla Todo flaseada Que me muero Calla Joder macho Es que con María Pasan cosas muy subreales Tío Uno ha pasado ya ¿Cómo que ya ha pasado? A la izquierda Hostia Otro main a la derecha Va para la izquierda Va para la izquierda Tiene los dos a la izquierda Ya en punto Está aquí uno Me la estoy marcando como la Coca-Cola María Como la Coca-Cola A mí me sacas de este mapa y de verdad No sé hacer nada He minimizado No sé lo que hago ¿Qué crees que va a caer? Si adivinas te lo doy Roja ¿Azul, morado o amarilla? Azul Bueno Te has ganado una nueva Esa Esa te has ganado ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Una nueva No me interesa Está guapa, ¿no? La verdad que no Cosa Está arriba Me cago en He fallado la bala Pero tengo el tap ¿Me puedes decir dónde? Sí, ahí Mira el mapa Detrás del tren rojo No me jodas No te creo Pero si estaba detrás del tren rojo Te lo juro que lo he visto ¿Dónde está ahí? Madre mía ¿Dónde estaba? Estaba en pajaritos Ha dado la vuelta al tren contigo Bueno, Héctor Este abrir de cajas va por ti, hermano Trescientas y pico cajas Que iré abriendo, ¿no? Al ritmo Vamos Poco a poco Bueno No es de las malísimas Es mala Pero no de las malas 8-0 que voy María Yo no he matado a nadie Sí, sí La ronda de pipas Flash no veo nada Eh, uno 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 bomberos ¡Bua! Volando De verdad O sea, volando Ya, me reportan ¿Qué me tiras? Tiene flashbang ¿Estás viendo que no te estoy flameando nada? Hombre, porque estamos ganando Claro Porque depende de mí la partida Mira, si no ya hubieses dejado grabar, ¿eh? ¿Qué dices? Hostia, como mientes, chaval A la tercera ronda ya le ha dado el botón Esto yo no lo grabo He fallado la bala, María Soy mortal ¿Dónde? Dime, dime Pues estaba main Lo he visto pasar Lo he visto pasar De main No, no, no Tengo el pick Vale, buena, María Hostia ¿Y la asistencia de qué? No entiendo lo que está pasando, María Ahora has tirado una piña o algo Bueno, solo tengo una cosa Muy pocas veces se puede hacer un super mega ultra perfect Que eso es Ganar 9-0 Y encima sin morir Y de momento Lo estamos consiguiendo Creo que tú Cerraría un poquito la boca Estamos 7-0 11-0 Me la he hecho, me la he hecho, me la he hecho Has acertado uno al fondo con AVP Lo que quiere decir que si piqueas Atenta a las consecuencias Buenísima, María Al fondo con AVP Te lo he dicho, digo Como no te calles Ha sido decirlo Espérate que nos ganan Espérate que nos ganan Cállate, boca cabra ¿Te gusta el cuchillo que llevas ahora? ¿Cuál es? Es el más bonito El que más me gusta de todos ¿Rojo o verde? El planeta Doppler, gama Guau Gama Doppler, sí, es precioso Los dos por aquí Venga ¿Sabes bajar una escalera sin hacer ruido? Hay uno Mierda Vale, cruza Buenísima Te lo quito Está al fondo, lo veo Buenísima, te lo quito también Soy el mejor Plantando la bomba No nos da tiempo Pero lo importante es que Tengo que abrir una caja todavía Dos, tres Héctor La partida perfecta Casi me muero A pasarla casi Ándate a la puta Me voy por pajarito No sé por qué Ok Pues yo me voy a ir contigo Si no te parece mal Vale Está aquí ¿Dónde? Derecho o izquierda Pero que yo me voy a ir contigo Tocadísimo Siguiente Ok Yo me voy contigo Me siento seguro Vamos a intentar conseguir la kill Está allí Está allí, lo he visto Están pajaritos Ah, no Hostia ¿Dónde? ¿Qué haces, mongolo? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué va? Yo no te he dado, eh Holán ¿Me has matado tú? Imbécil Yo no he hecho nada, María Que me has matado Pero que yo ni he disparado Que no llevo diga Ni nada Que no, que no, que no No, que no, María Pero si yo estaba mirando Lo del fondo Que no, será asistencia o algo Que yo no he hecho nada, María Que solo te he mirado y Que no me rayes Que te he visto Pero vamos a ver La feed Vamos, mira lo que me ha caído, María No tomas por culo, hombre Porque yo no he hecho nada Anda, nada He hecho Cosa ¿Veis quién flamea? ¿Quién? ¡Eh! Que este vídeo era al revés Que me lo iba a hacer, invés A que te meto Eh Adiós Hostia Me ha vibrado, ¿no? Cerca, María Cerca, cerca Nada Vamos a comprar unas cajitas más Que la partida tiene pinta De que saldrá un poquito Pasa por caja Clon Echo Echo Ok ¿Qué está diciendo el tío? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha escrito? ¿Qué ha escrito? No, no, dímelo, dímelo ¿Estreamer? ¿Ha puesto streamer? Coño No, yo soy subnormal Yo soy los que abre cajas sin sentido Todo el mundo que abre cajas O lo está grabando O lo sube a algún lado Yo no Yo puedo abrir cajas sin grabarlo Y si me cae un cuchillo Pues nada María Arruseo uno aquí ¿Dónde estás? Lo tengo en la mira, ¿eh? Lo tengo en la mira Es un inútil Dame el arma de ese tío Bueno GG Se la ha hecho como la Coca-Cola O sea, se ha tenido que quedar tontísimo ¿Pero qué ha hecho? Estoy flipando Nada, ha subido por Bombenos Me ha pasado por delante No me ha visto Y lo he seguido hasta abajo Te lo prometo Eh, me han subido No me han subido, tío Me está flameando Bueno, por nada, chavales Hasta aquí el vídeo Lleno de sorpresas Desde un comienzo Con un regalo sorpresa Hasta una humillada Con el nuevo cuchillo María está feliz María está contenta No ha habido flameo para nada Es más Ha flameado O sea Hoy se ha bajado del burro Para subirse en un puto dinosaurio Y dar miedo Sí No Vamos a hacer una cosa, María Voy a comprar dos pegatinas Dos cápsulas de pegatinas Las pegatinas dan rangos de habilidad Desde plata hasta global La primera cápsula que eres, tú o yo La primera eres tú Y la segunda soy yo Vale Abriendo la primera cápsula que soy yo Esto no miente Vale Suprem Tal cual Lo que soy Suprem Master Ahí está Todos lo estamos viendo Perfecto Vamos a ver qué es María Eso es mentira Igual que lo del tap Vamos a ver Vamos a ver